Otros datos Yo no diría interesantes porque qué de interesante puede haber en torno a un hecho que lo que trae es dolor a quien lo padece y aflicción a quien le toca saber que se dio eso como es el caso de todo el país que está de luto a este segundo. Miren el lugar donde ocurrió la tragedia es un detalle revelador porque explica por qué fue tan mortífero al momento de grabar este capítulo de donde se cae el show, los datos oficiales dicen que son ya al menos 12 las personas que perdieron sus vidas y más más de 40 heridos entiéndase decenas de personas y a mí leyendo las notas periodísticas de este asunto me queda algo como que para nada claro hay gente que ya ha sido trasladada a centros clínicos en la ciudad acá en el distrito pero veo que es muy ínfimo el número de personas en el hospital público de San Cristóbal en comparación al número de personas que está en centros clínicos privados lo cual al vuelo me llevaría a suponer a mí que hay una deficiencia en ese sentido en San Cristóbal ahora bien otro dato el mercado donde ocurrió la explosión y que a su vez resulta ser un dato revelador porque el mercado entiéndase es un asunto de que es una calle transitada como se dice muy transitada señores ese mercado se iba a demoler y tengo la información de que el ministro de obras públicas del ICNE Ascensión precisamente este miércoles en la mañana iba a dar el picazo de la obra que iba a dar al traste con la demolición de ese mercado para construir ahí otra cosa mi fuente no me precisó pero si se me reveló que el gobierno tenía ya en agenda demoler eso pero que los moradores la gente del entorno se oponía a ese asunto hoy se suponía que la noticia tenía que ser ministro de obras públicas da primer picazo para remodelación mercado no sé pero en cambio la noticia es la explosión de San Cristóbal que ya en el canal principal impolíticamente correcto revelamos que esa explosión no se dio en Casa Toledo sino que fue en una recicladora de plástico y que fue una persona que uno no imagina que aún preserve vida porque fue la primera que sintió la explosión que se manejó de manera errática y desacertada desmontando oigan bien desmontando un tanque de gas de 500 galones ahí fue que comenzó todo la Casa Toledo es básicamente el lugar más cercano al centro de la explosión y de hecho en el video que hay que es una vista de drone en donde se puede apreciar ese lugar yo dije bueno pero esto no es una panadería esto para hacer una una ferretería como que es muy grande una ferretería en San Cristóbal pero cuando nuestra fuente desde el lugar de los hechos nos reveló que era una recicladora de plástico porque en efecto aquello parece más una nave industrial deshecha que un simple centro comercial señores la calle la Padre Ayala como se le dice en San Cristóbal todo aquel que ha visitado San Cristóbal al menos más de tres veces conoce la calle Padre Ayala sabe que la misma conecta con los lugares de comercio más concurridos de San Cristóbal fue en ese entorno donde ocurrió la explosión y es por eso que la ubicación nos explica el alcance mortífero de la misma repito más de 40 personas afectadas unas 12 personas hasta ahora desaparecieron que perdieron la vida y el drama también de los desaparecidos de las personas que a este segundo los familiares no conocen su estatus están heridos o si ya no están entre nosotros en fin y precisamente vamos a tocar uno de esos tantos dramas que ya comienza a circular en las redes sociales después de esto estar en el lugar equivocado a la hora menos indicada Rafael Solano era un evanista a este segundo se al segundo no de filmar este corte se desconoce su estatus puede ser que para cuando usted ya vea esto se tenga información más precisa al respecto pero él es una de las tantas personas afectadas por este hecho nosotros y cuando digo nosotros me refiero a usted y a mí de manera equidistante lo que vemos son números vemos cifras no tenemos una persona afectada y eso puede que nos impida calibrar las cosas en su justa dimensión pero este señor es un evanista que fue allí a buscar algún tipo de tela uno podrá imaginar y que este segundo lo único que tienen sus familiares de él es el vehículo el carro que él dejó estacionado para entrar al establecimiento en cuestión pero reitero ese fue el efecto colateral más inmediato porque vuelvo a precisar que la casa Solano no fue el epicentro de la explosión sino que fue una recicladora de plástico pero así como él otras personas otras tantas personas estaban ahí dentro y vimos una foto de dos bomberos en una esquina y uno que uno puede percibir como que está llorando y otro que está sentado y su lenguaje corporal comunica impotencia esa es una foto que comunica la magnitud de esta desgracia una imagen una imagen que simplemente lo dice todo gente que va allí procurando ayudar se encuentra con este desastre y en medio de uno imaginará que unos cuantos no sé pierden la esperanza de encontrar vida rafael solano ese ese caso de de estar en ese lugar en el lugar menos indicado a la hora más inoportuna pero eso nos recuerda también que a nosotros nos puede pasar en cualquier momento y que en nuestras vidas andamos en el espacio tiempo sin tener control de eso somos hijos del azar somos hijos de la contingencia no apostamos a que cuando salgamos volveremos íntegros a nuestras casas lo mismo cuando culmina estas grabaciones tengo que salir a otras obligaciones otros compromisos y ustedes también nadie quiere estar en el lugar más equivocado más desacertado a la hora menos afortunada así como rafael solano vimos el caso de una joven que recién cumplía sus 15 años que también está entre las desaparecidas y que al momento de la filmación de este capítulo no sabemos su estatus no uno quisiera desear todo lo mejor enviar vibras positivas ahora yo digo y esto es algo muy particular eso no sirve de nada porque dos tres cuatro cinco seis siete horas la gente se va a enterar de la realidad si su ser querido está vivo si no está si está herido y si es lo peor ahora yo les voy a decir que puede resultar peor dentro de todo esto que ni siquiera tengas la oportunidad de darle cristiano un cristiano dios a tu ser querido porque resulta que su cuerpo no apareció o porque resulta que quedó en unas condiciones en las que no se puede identificar su identidad dentro de lo peor eso es simplemente atroz república dominicana de luto el presidente luis abinader arrancó bien temprano para san cristóbal tenía previsto llegar a las nueve treinta de la mañana obviamente cuando usted vea esto ya es posible que incluso el presidente haya salido de san cristóbal pero siguen o seguirán surgiendo datos amén de que se quieran divulgar o no en los medios de comunicación convencionales mantengan el contacto con plataformas emergentes como esta que procuraremos tras estar en contacto con la gente que está allí saber que fue lo que en verdad que ocurrió desde el A hasta la Z bueno él era del PLD primero hasta 2016 bueno él tiene un hermano llamado Juan Temito tal vez yo mi memoria no funcione bien pero tiene un hermano llamado Juan Temito de los 10 de los 10 hermanos que son de los 10 hermanos que son hay uno llamado Juan Temito pero que escuchen lo que estoy diciendo yo hablando de autoridad no se va a ir ahora no dame un momentico dame un momentico la autoridad que tiene responsabilidad porque el problema se complica es que no solamente no tenía permiso eso para operar pero que no solamente que no tenía permiso sino que el terreno era propiedad del estado si pero hay un paso que no estamos brincando no estamos brincando un paso ya van más de 12 muertos nos estamos brincando un paso oficialmente oficialmente van de que por 10 los muertos por 40 los heridos más de 150 desplazados y hay 22 desaparecidos que son desaparecidos tú sabes lo que significa esos 22 desaparecidos tienen muy poca es el asunto todavía no podemos asumir que esos desaparecidos son fallecidos pero hay una gran posibilidad hay una situación que no estamos saltando un paso que no estamos brincando y es que para hacer el desalojo dentro del proceso de la planificación o sea antes de iniciar el proceso se hace un levantamiento y entonces se sabe que empresas son las que funcionan ahí quienes son sus propietarios que hacen y entonces en ese punto debieron detectar que la empresa funcionaba de manera ilegal de que no tiene ninguno de los permisos y por tanto no hay garantía de que cumpliera ninguna de las normas de seguridad esta situación que no podemos echarle la culpa precisamente a este síndico porque por el tiempo que tiene esa empresa ahí trasciende a más de un gobierno entonces quien le permitió meterse porque no fue instalarse como tal porque no hay legalidad que le permitió meterse abrir esa empresa ahí fue otro gobierno que no es este sería un gobierno del PLD pero este si el otro fue irresponsable o corrupto este también terminó siendo irresponsable y corrupto pero es responsable entonces es responsable sí también también pero yo yo no quería que ustedes lo politizaran de esa manera sino que vayamos a la responsabilidad es la responsabilidad el mayor responsable del estado punto sí pero el estado de ahora es decir que el gobierno pasado que el gobierno de ahora bueno yo no sé como medio ambiente no tiene conocimiento de una recicladora de plástico que es lo que es la responsabilidad del estado que eso tiene que ver con colores partidarios es del estado y de la autoridad actual local y también decir que de la tragedia poliplás no hemos aprendido absolutamente nada además que hace en pleno pueblo en el área más productiva más concurrida de San Cristóbal operando una empresa de esos ribetes igual Poliplás Poliplás sigue ahí operando en villas agrícolas sin ningún tipo de problema y quién sabe si cometiendo inobservancias quizás las mismas inobservancias descuido de medidas que pueden provocar una tragedia similar a la de 2018 o peor o quizás peor entonces es un gran problema es una es casi endémico esta anomia a nivel de aplicación de de las medidas de seguridad y de medidas realmente digamos no voy a decir disciplinarias pero sancionadoras de parte del estado para este tipo de empresas eso 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 de verdad es una pena muy grande que no hayamos aprendido nada de esa lamentable tragedia esto es la quinta pata señor Mario Herrera Delio Medina José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso no hayamos aprendido